Soy el cantor del pueblo, el que no tiene miedo El que no pone barreras para que la gente exprese su sentir Soy un artista y a todos me debo Y es que si un día me falta mi gente, en serio podría morir Soy ese mismo, sí, ese del que hablan mierda Es el que van diciendo que un día se muere entre vicio y dolor Pero lo que no saben, es que paso las horas buscando canciones que muestren al mundo La identidad de un pueblo Sí, ah, no me molesta que busquen esa oscuridad para empañar mi imagen Porque estoy limpio y lo único oscuro que tengo es mi piel No tengo miedo a caer, porque del suelo veo Si, ah, que mi mayor delito es mover la esperanza dentro de mi gente Y mi canción se alza tan libre y tan pura que no tiene muerte Soy un artista y a todos le canto Soy de lo bueno, bueno, corazón, pero no soy un santo No soy un santo Soy un artista y a todos le canto Soy de lo bueno, bueno, pero no soy un santo Soy de lo bueno, bueno, yo soy de lo bueno, yo soy de lo bueno Soy un artista y a todos le canto Soy de lo bueno, bueno, pero no soy un santo Soy de lo bueno, yo soy de lo bueno, yo soy de lo bueno A tu derecho, derecho, y no me importa la fama Y sigo siendo el cantante de la familia cubana Que se diga por ahí y me resbala Me levanta, me detiene Vale, me digo que mirarle la cara Y el que no la debe, no la tiene Que se diga por ahí y me resbala Me levanta, me detiene Vale, me digo que mirarle la cara Y el que no la debe, no la tiene Vale, me digo que mirarle la cara Y el que no la debe, no la tiene Lo malo que se comenta Es la energía que me mantiene Vale, me digo que mirarle la cara Y el que no la debe, no la tiene Cuidado, anda ¿Qué fue? Con cuidadito por la calle Fíjate bien que no me detalle Que aquel que no puede, anda Cuidado, cuidado, cuidado Y yo me voy a cuidar Con cuidadito por la calle Fíjate bien que no me detalle Que aquel que no puede, anda Anda, con cuidadito por la calle Fíjate bien que no me detalle Que aquel que no puede, anda Anda, con cuidadito por la calle Fíjate bien que no me detalle Que aquel que no puede, anda El que sabe sabe El que sabe sabe lo que quiere y no lo quiere perder Por eso mismo tengo un pueblo y lo voy a defender Tengo mi conciencia limpia y he puesto en alto mi nombre Estoy en paz con mi Dios, mi conflicto es con los hombres El hombre en su ignorancia crucificó a Jesucristo Ahora somos pecadores y hombres perfectos de brindos Aquel que sigue comentando que sea más inteligente Las sabías de la lengua la pagan siempre los bienes Vaya, soy un cañón, Dios sabe Más no partida nada Vaya, soy un cañón, Dios sabe